Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Atención, Rusia ordena evacuar parcialmente zonas que ocupa al sur de Ucrania. La medida se aplicaría en primer lugar a los niños con sus padres, a personas de edad o con alguna discapacidad y personas hospitalizadas. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Este viernes Rusia ordenó evacuar a las familias con niños y a los ancianos de las zonas que controla en el sur de Ucrania, argumentando una intensificación de los estallidos precedentes del lado ucraniano. En los últimos días, el enemigo intensificó los estallidos, por lo cual habrá una evacuación temporal de 18 aldeas y ciudades, indicó en las redes sociales el jefe de la administración instalada por Rusia en la región de Zaporizhia. La medida concierne en primer lugar a los niños con sus padres, a las personas de edad o alguna discapacidad y a los pacientes hospitalizados. Entre las 18 localidades afectadas por esa decisión figura la ciudad de Enor Gordar, donde se halla la central nuclear de Zaporizhia bajo control de ejército ruso desde marzo de 2022 y blanco en varias ocasiones de estallidos que hicieron temer una catástrofe. Las autoridades de ocupación rusas habían anunciado en el pasado otoño boreal una evacuación parcial de Gerson, poco antes de una contraofensiva que permitió a las tropas ucranianas reconquistar la capital regional. ¿Qué opina de esta información? Yo nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Respecto a lo ocurrido en las últimas 24 horas sobre este presunto ataque con drones contra el Kremlin, no tenemos evidencia concluyente en ningún sentido. Algo que sí les puedo decir con certeza es que Estados Unidos no tuvo nada que ver con este incidente de ninguna manera, a pesar de las mentiras del señor Pesco. Son mentiras. En los últimos días hemos visto también como Rusia ha seguido lanzando docenas de misiles y drones contra Ucrania, atacando residencias civiles y matando a civiles inocentes, incluyendo personas en un supermercado. Rusia continúa lidiando una guerra brutal contra el pueblo ucraniano y seguimos comprometidos a apoyar a este país en su defensa de esta agresión, incluyendo los que vieron esta semana con otro paquete de asistencia de seguridad, en base a la autoridad del presidente para aprobarlo. En cuanto a Sudán, se emitió una orden ejecutiva en respuesta a la violencia que comenzó en Sudán el día 15 del mes pasado. Esta nueva orden ejecutiva autoriza el establecimiento de sanciones contra individuos responsables por amenazar la paz, seguridad y estabilidad de Sudán, socavando la transición democrática y usando la violencia contra civiles o cometiendo abusos severos de los derechos humanos. Estados Unidos está del lado del pueblo de Sudán y vamos a apoyar su compromiso con la paz y la seguridad. Como dice la declaración del presidente, el pueblo de Sudán ha sufrido 30 años bajo un régimen autoritario, pero nunca han renunciado a su compromiso con la democracia y el deseo de un futuro mejor. El pueblo de Sudán merece algo mejor. Los líderes de estas facciones militares, si realmente lo quieren, quieren paz y seguridad y realmente les interesa al pueblo sudanés, deberían cesar el conflicto. Deberían acatar el cese al fuego y volver a las negociaciones para poder tener una transición a la autoridad civil. Probablemente habrá preguntas sobre sanciones. Nosotros no damos adelantos de sanciones. Esta orden ejecutiva autoriza al Departamento del Tesoro y a otros a tomar las medidas que sean pertinentes. Y como decía Corrine, el asesor de Seguridad Nacional de Sullivan producirá un discurso en la conferencia anual del Instituto Washington, donde va a destacar el enfoque del ejecutivo respecto a la paz en el Oriente Medio, en aras de una región más segura y próspera interconectada con el mundo. Así que realmente les recomiendo que escuchen lo que va a decir Jake. ¿Preguntas? John, dice que lo que dice Pescoff son mentiras. ¿Cuál pudiera ser la motivación para sus mentiras? ¿Por qué iba a mentir sobre esto? ¿Y es este el primer paso de una escalada? ¿Han visto otras conferencias de prensa de Pescoff? No voy a tratar ni siquiera de suponer por qué este hombre dice lo que dice, pero desde el comienzo los rusos han tratado de presentar esta guerra como una lucha de Occidente o de la OTAN o de Estados Unidos contra Rusia. Así que esto se enmarca en el contexto bajo el cual el presidente Putin quiere enmarcar este conflicto como una amenaza existencial contra Rusia. Aquí el agresor es Rusia. y ellos han ignorado todas las opciones para tratar de encontrar cierto tipo de solución diplomática. Ellos optaron por la guerra y han seguido enfrascados en la guerra. Y cuando se conocerán los detalles de la investigación. Nosotros no estamos investigando esto. No hemos llegado a ninguna conclusión en un sentido u otro. Vamos a tratar de saber más. Pero estamos haciendo lo mejor posible. Pero por eso lo indicaba en mi declaración inicial. Entendemos que hay interés sobre esta materia. Nosotros también nos interesa. Pero no perdamos de vista el cuadro completo. No es que el señor Putin tenga que inventarse razones para matar a ucranianos inocentes. Lo ha hecho una y otra vez. Si esto es un pretexto para algo, depende de él. Pero en las últimas horas ha bombardeado hasta los clientes de un supermercado. ¿Pueden explicarnos por qué decidieron imponer sanciones a Sudán ahora? Algo que hemos preguntado otras veces antes. ¿Están ustedes tirando la poalla en cuanto a la posibilidad de que estos generales suspendan el conflicto? ¿Y por qué no mencionaron a nadie específicamente? No hemos anunciado sanciones. Como decía, nosotros no adelantamos sanciones. No tengo sanciones que anticipar en un sentido u otro. Lo que hace esta orden ejecutiva, gracias a la decisión del presidente, es que nos da la autoridad y la flexibilidad si se optara por aplicar sanciones. Para que estos individuos respondan por sus acciones y después llegaran a una mejor solución para Sudán. No es necesario en la orden ejecutiva identificar a los líderes de estas facciones militares. Pero hemos hablado del general Elberán y el general Nadif, los jefes de las facciones beligerantes. Pero no estoy adelantando sanciones específicas contra ellos individualmente o contra nadie. Nosotros no adelantamos las sanciones. Llegado el momento, les haremos saber. Nuevamente, no se ha tomado una decisión sobre sanciones. Esta orden ejecutiva da la autoridad en caso de posibles sanciones, pero aún no se han emitido sanciones. Entiendo que todavía están sopesando la situación. ¿Qué conversaciones ha tenido el ejecutivo con Ucrania para que se preparen para lo que parece ser una nueva andanada de ataques de Rusia? Esto es algo prácticamente continuo. Si usted estuviera en Kiev, no diría una nueva oleada. Es constante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos concentrando en esta situación. No tengo las cifras exactas conmigo, pero la mayoría de los misiles cruceros lanzados contra Ucrania en las últimas 48 a 72 horas pudieron ser derogados por los ucranianos gracias a la defensa anterior que ha recibido de Estados Unidos y nuestros aliados y socios. Seguimos enfocados en eso. El secretario de Estado dijo que Estados Unidos tenía más confianza en la capacidad de Ucrania. ¿Pueden hablarnos de esto? ¿Cuánta confianza tiene el ejecutivo en la capacidad de Ucrania? Déjame decirte en qué tenemos confianza. En que estamos haciendo todo lo posible en Estados Unidos y junto con nuestros aliados y socios para que estén preparados. Llegado el caso en que el presidente Zelensky decidiera lanzar una ofensiva, solo él lo puede decidir. Yo no puedo responder. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.